Estaría guapo hacernos el gym sin perder un PS. Yo estudié y me lo pasé sin perder ni un PS. La primera vez que jugué. Porque tenía un emboar al 40. ¿Un emboar al 40 aquí? No sabía llegar al líder. ¿Qué pasa con pitruenos, con pitruenas? Bienvenidos a Pokémon Blanco Turnilock. Y bienvenidos chicos a otro capitulazo. Hoy es día de gimnasio. Hoy vamos a vencer a Aloe. A esta poderosa entrenadora de tipo normal. Y he leveleado para la ocasión. Tenéis como siempre el vídeo completo del gameplay completo en la descripción. En todos los capítulos, todos los leveleos y todo absolutamente. Y este es el equipo actual. W, K, Javix, Ambrosio, Yuri, Sofai y Emanuel. Yuri, Sofai y Emanuel. Completamente support. Aquí no hacen absolutamente nada. No los voy a meter en el gimnasio siquiera. Me va a llevar al mono de hecho. Porque si tengo que sacrificar a alguien que sea el mono. Y ya estaría. W va a evolucionar en cuanto suba de nivel. Que está a puntito. Javix también va a subir de nivel en nada. Y Ambrosio espero que también. Espero ir con 3 Pokémon de nivel 20. Ya que la líder tiene el máximo Pokémon de nivel 20. Que sí, que sé que no está la regla de nivel 20. Pero yo me tomo las cosas como me las tomo, ¿vale? Así que creo que podemos ganar con este equipo más que de sobra. Y me gustaría llamar a Javix. Vamos primero a dejar... Él no lo sabe, ¿vale? Él no sabe que le vamos a llamar. Pero lo vamos a hacer ahora mismo. Vamos a ir al centro Pokémon. Vamos al centro Pokémon. Voy a dejar en el PC... No sé por qué los he metido en el equipo, la verdad. Porque realmente no quería usarlos en el gimnasio. Pero bueno. Vamos al equipo. Metemos a este. Dejamos a Blitzchef. Y dejamos a Drillbrew también. No quiero tener problemas, ¿vale? Quiero que si perdemos, por lo que sea, que no creo... Poder tener algo con lo que remontar, ¿de acuerdo? Y va a ser con este equipo. Este equipo va a ir al gimnasio, ¿vale? Y poco más. Vámonos. Salimos de aquí. Cerramos esto. Está curado el equipo, me parece. Está completamente... Sí, está completamente curado. No hace falta que curemos. Así que salimos. Y hermanos, vamos a llamar a Javix. Que él no sabe que le vamos a llamar. Así que dadme dos segunditos. Que abro Discord. Esto va a ser... Esto va a ser el momento, ¿vale, chicos? El momento. Y le llamamos, chicos. Estoy haciendo llamada, ¿eh? Estoy haciendo llamada. A ver si me oye. Me está preguntando que por qué... Me está preguntando que por qué le llamo. Me está preguntando que por qué le llamo. ¿Hola? ¿Hola? ¿Estás haciendo algo? A editar, pero nada es exactamente relevante. ¿Pasa algo? Por si quieres vencer la líder aloe conmigo en equipo. Es el momento, es el momento. Es Vodafone. Vale, compitrinos. Pues tenemos a Javix con nosotros. Vamos a por este gimnasio. Y nada, te voy a enseñar el equipo. Venga. Aquí está. Tres años. La aclaración, que yo lleve la misma camiseta no quiere decir que sea un cerdo. Simplemente es que ha pasado una semana. Ya puedes seguir. Claro, claro. Todos te creemos, Javi. Todos te creemos. A ver. Javi, WK y Ambrosio al 19, que están a punto de subir al 20. Y luego Yuri con recogida, porque sí. Y Nico, por si hace falta sacrificar a alguien, pues que sea él. Que fuera él. Que sea él. Y ya está. Yo creo que con este equipo nos lo pasamos fácil. ¿No capturaste nada en la última ruta? No capturé aquí a la izquierda. Todavía no he pasado de aquí, de hecho. Esa tía te da golpe roca. Me mete golpe roca. Ah, ¿no es combate? No, no es combate. Bien, pues que me la dé. Perfecto. Tenemos golpe roca. Y no he pasado de aquí más que esto que acabamos de hacer. Y poco más. O sea, no he hecho nada más. Entonces, esto lo haremos después, supongo, ¿no? Después del gimnasio, porque realmente no tiene sentido hacerlo ahora. Podemos capturar un timbre, podemos capturar un trope. Pero somos unos kamikazes. Vamos al gimnasio, venga. Vamos al gimnasio. Vamos al gimnasio. ¿Esto qué es? ¿Hay historia aquí? Ah, no. Se viene el tutorial, te van a dar una vuelta por el museo, te quedan a responder un tiro. ¡No! ¡No quiero tutorial! Pequeña dosis de Turbo, amigos. Eh... Vamos a ir. Exacto. Esto es combate, ¿no? Perfecto. Aquí se pierde cuando se pierde un combate o cuando pierdes todos los Pokémon. Cuando ninguna de las dos. Si pierdes a todos los Pokémon, puedes cogerlos del PC, por eso digo. O sea, la única forma de perder es que pierdas todo lo que has capturado. A todos los Pokémon me refiero con todo lo que tienes en general. Eso es, todo lo que tengas en general. Eso es. ¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Del todo! Ahí está. Debería. W evolucionando. Perfecto. Vamos allá. Se viene guacho, firme. 2-5-2 ataque y a petarlo. Y con detección e hipnosis. Lo importante es la detección. Lo importante es la detección. Lo importante. Para evitar el represalio del guacho. Eso es. ¿Qué quiere aprender? Rayo confuso. A ver. No sé. Quitar detección no es una idea ahora, pero... Rayo confuso mola mucho. Luego hay una forma fácil de poder recuperar movimientos. De forma más corazón. Así que si quieres sustituirlo... No, pero para el gimnasio lo necesitamos. Si no quieres que te lo maten, sí. A ver. Quitamos hipnosis. Es que hipnosis puede ser clave. Pero la precisión de hipnosis es... Es basura, ¿no? ¿Y cuánto es el rayo? 100. Ah, pues hipnosis. Vale. Vale. Aquí hay que combatir contra las pavas estas, ¿no? No, no. Mira el libro. Tienes que mirar libros. Te tiene que haber dado una pista el consor. Creo que tienes que leer... No sé si el primero a la derecha. O a la derecha, diría yo. ¿Este? Creo que sí. Sección infantil. Puede ser. No sé. Sé que es en la primera fila. No, pues el otro. Pues entonces es el otro, tío. Tío, está Javi aquí para guiarme y feilea todo el rato, tío. No, para acordarme de un puzzle de libros de mierda, ¿sabes? Ahí está. Que no me reglante todo el juego. Hay cuatro notas con acertijos escondidas en esta biblioteca. Si logras resolverlos todos, te conducirán a mí. Ok. Pista. Te va a hacer luchar contra todos. Ah, sí. Ah, o sea que da un poco igual, ¿no? Sí. Pues venga, let's go. Vamos allá. Primer combate. Primer combate después de la intro, que había un combate de mierda al principio, contra una científica... ¿Has hecho el de N? Sí, he hecho el de N, pero lo he hecho en el capítulo anterior. Ah. Herdier con intimidación. Sorpréndeme. Puede ser. Dime que no... Vale, bien. Tiene recogido. Con impetu arena, amigos. Eso es verdad. Placaje. Podéis intentar sacar al otro para que pueda subir al 20. Defensa X, tú. Qué asco. Bueno, bueno, bueno. Cambiamos a Javix. Pues sí, pero... Me falta un derribo. ¿Derribo es más fuerte cuánto más...? No, no, no influye la defensa. No, no, eso es desenrollar. Placaje. Eso es desenrollar. Nitrocarga, chaval. No sabes cómo pega este bicho. Y placaje que no me quitas nada. Bueno. Nitrocarga. Un PS. Y el poder encima. ¡Uf! Un PS. Tío, no me gusta porque me ha pasado bastantes veces lo de un PS. Que digo, tío, me cago en sapito, pato. Ahí que va. Perfecto. Polución. Nada, nada. Ni de coña. Pasando. Si quieres darle el placaje o látigo, pues todavía es lo bueno. Sí, yo creo que el placa... O el látigo... El látigo, bueno, puede salir, pero el placaje yo creo que ya está F, ¿no? Es el típico ataque con el que siempre te envenenan, pero tú nunca envenenas. Eso es cierto, totalmente. Eso es la realidad. Usa tu propio ingenio. Me queda solo una escalera en toda la biblioteca. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Tres pokis, ojo. A ver. Lillipop. Bueno. No tienen el jersey. Al 15, bueno, pues ya está. Buenas tardes. Easy, man. Bien, placaje. Boom. Si quieres subir al herdier... Bueno, no lo prefiero. Es que realmente el herdier no tiene mucho que hacer, ¿eh? ¿Intimida? Intimida, intimida, hombre. Buah, pues eso lo tienes que abrir. Yo abriría con él. Abrimos con él. Hacemos doble intimidación, nos pegamos un poco y luego cambiamos al watch-shock y terminamos el combate, yo creo. Exacto. O entras, intimidas, cambias a embuad para que salgas sin intimidar. También puede ser. A embuad, a la... Pignite, perdón. Pignite. Pignite. La cajito. Esto rápido, venga. Easy, pisi, venga. Esto no tiene mucha gracia. Y ahora, 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 ojo, ojo, ojo. Mira la mecanización de la biblioteca, chaval. Ojito, ¿no? Parece esto a Hogwarts. Oh, my God. Mira cómo fliquean los píxeles. Mira los libros de arriba de la estantería. Ay, ¿se mueven también? Ay, 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 ay. Preciosidad. Increíble animación. Vale, pues vamos a curarlo. ¿Sabes cómo me ha salido el... El Drillbur, de naturaleza? Que no sé, no me jodas, no me digas malo en ataque. No, malo en ataque no, ataque neutro. Me ha salido bueno en defensa, malo en velocidad, tío. Es una putada, malo en velocidad. Porque no te veo, que si no... A saber que has liado. Vaya morralla de Drillbur. Ya, tío, malo en velocidad es asco, tío. Vaya morralla de... Vamos, como no aconsejas un Pokémon que te ponga la arena, que... Spoiler, no lo vas a conseguir. Tiene ímpetu arena. Tiene ímpetu arena. Oh, mira, un objeto. ¿Qué me da? Claro. ¡Super poción! Bueno, chaval. Gracias. Gracias, Yuri. Yuri con el carro. Yo moriría con Ambrosio. O sea, Nico no va a morir porque no creo que tengas problemas. No, no, va a morir. Muy bien, muy bien. Vale, entonces, estrategia. Abrimos con Nico... Perdón, con Ambrosio. Intimidamos, cambiamos a Javis, matamos al Herdier y luego cambiamos a Ambrosio para intimidar... No, 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 wait, wait, wait. Error. Estrategia. Yo entraría, o sea, yo intimidaría. Intimidamos. Me intimidaría, metería a Pygnaid, haría una nitrocarga o algo. Que no lo mate y metería a WK para terminarlo. Vale, vale, venga, va. Te la compro esa. Para que no reciba daño de más el Washington. Let's do this. Vamos a vencer a Aloe rápidamente. Compitruenos, combatazo contra Aloe, líder de gimnasio con la ayuda de Javis, que os encantó la última vez que viniera. Y hoy viene a hacer más carrito. Dos pokés. Herdier. Ah, el Herdier. Creo que tenía intimidación. Tiene, 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 tiene. El del Blaze Black, sí. Luego el del blanco y no. Este también. Y somos más rápidos, por lo que veo. Así que guay. Vale, este también te viene. Vale. Incluso si quieres ahorrarte esa cara a Pygnaid y pegar con Ambrosio, yo creo que puedes. Podemos pegar aquí, a lo mejor, sí. Intentar retrocederle. Mordisco, va. Somos más rápidos, que lo hemos comprobado. Ahí que va. Derribo. Uh, va. Oh, oh, oh. Ay, la hack. Empieza lo bueno. Otro mordisquito. Ahora igual retrocede, sería increíble. Sería... Uh. Uh. Crítico. Derribo. ¿Por qué lo vuelve a fallar? Estaría guapo hacernos el gym sin perder un PS. A ver qué viene. Ya, ya. Super poción. Yo en su día me lo pasé sin perder... Yo en su día me lo pasé sin perder ni un PS. La primera vez que jugué. Pero... Pero esto es imposible. Porque tenía un emboar al 40. Pero si no... ¿Un emboar al 40 aquí? ¿Pero qué hiciste? No sabía llegar al líder. Entonces me puse a mirar por el bosque azulejo y no paraba de levear, claro. Con la coña, entonces. Y ya se acabó, ¿no? Y emboar. A ver. Básicamente. Tenía un emboar, un cepstrica... Mamadísimo. Perfecto. Vale, chicos. A ver. Watchhawk. Watchhawk. Turno... Yo diría detección, rayo confuso y cambiar. Vale. Detección. Esto es impepinable. Ahí que va. Por si hace represalia. Para la... Que se puede venir. Ahí está. Perfecto. Vamos. Bien. Somos buenísimos. Rayo confuso diría yo. Rayo confuso, va. Somos buenísimos. Es más rápido. ¿Cómo puede ser más rápido? ¿Qué cerdo? Pues supongo que tendrá o EVs o buena naturaleza. Malicioso. Despiérdate, V. V. No. Confe. Cuidado. Para mí es que puede hacer mucho daño. A ver. Es un huerto. Represalia. Lo vas a volver a usar yo, creo. Ay, 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 ay. Y 12 pese. Se despierta, rayo confuso. Se despierta. Vamos. Ahora hay que entrepier. Ahora entra... Me la he jugado, eh. Llega a ser crítico y es F. La verdad que sí. Yo hubiera cambiado, seguramente. Ambrosio para Intimidad. Havix. Es verdad. Havix. También puedes hacer Ambrosio, sí. Ambrosio Intimidad. Sí, Ambrosio Intimidad es buena también. Es que la Intimidación, ojo, que duele mucho, eh. Ahí que va. No te voy a negar que se me va a cerrar un poco el culo cuando he atacado con el malicioso y lo dispuesto a atacado. Se pega, se pega, se pega, se pega, se pega, se pega. Se quita poquísimo. Derribo. No da igual, pero se pega. Mordisco, a ver si retrocede. Soy más rápido o no es más rápido el F. Se confunde, se confunde, se confunde. Malicioso. Oy, oy, oy. A ver, tiene... Tiene ataque bajado. Placaje. Ya no está confuso. Represalia. A ver cuánto me quita. Deberías aguantar. Y 19 pesos. Perfecto. Yo creo que ni de crítico me mata, eh. Hypnosis. No, no. El 60% de precisión no vale para la IA, ¿vale? Para nosotros sí. Para la IA no. Cambiamos, cambiamos. Puedes meter a Havix y hacerle polución. Bueno, no sé si se lo he enseñado al final. Sí se lo he enseñado, se lo he enseñado. Pues ya está, polución. Para reírte en su puta cabeza. Represalia. No me quita nada. Polución. ¿Qué ha pasado tú? Se me ha quedado colgado. A pesar de que era mi conexión que se había quedado pillado. Se me ha quedado colgado el emulador, tío. No me fastidies. No me lo puedo creer. Me cago en San Pitopato, tío. Esto es un strike, por cierto. A ver, yo... ¿Sería intentar volver? ¿Activar la... ¿Tienes que repetir? Sí, pero es que creo que encima no tengo ni el leveleo, eh. Ah, sí, sí tengo el leveleo, sí tengo el leveleo, sí tengo el leveleo. Ah, vale, uff. ¿Pero cómo que un strike? O sea, ¿te penalizan porque se te ha crashado el emulador? Sí, tío. Por repetir parte de... Joder. Qué mala suerte, macho. Tienes que tener tres strikes, tío. O sea, tengo cero strikes, ¿vale? Pero llegar a tres es out de la serie. Pero es que, tío, que se crashé el emulador en estos juegos es absurdo, ¿sabes? Dos mil años más tarde. Vale, entonces... Eh... Volvemos. Misma estrategia. Ambrozio primero. Qué maldito desastre. W después para protegernos y todo lo demás... Eh... Mastercard. Vamos para allá, chicos. Volvemos con el combate de Aloe. Por favor. Aloe, Heldr. Bueno, esto no lo conocemos, ¿no? Esto está bien. Con mordisco, ahora... Verás que ahora no creo que te salte el crítico y ya... Hubiera sido peor si lo hubiera matado con el crítico, ¿sabes? Porque hubiera venido seguido de una... De una represalia después. Básicamente. Vamos con placaje. Bueno, es verdad, ya que ha hecho mordisco. Placaje que va. Derribo. Que lo... Uy, ya no nos falla. Ya no lo falla, qué asco. Mordisco, 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 mordisco. ¿Qué? Retrocede, vamos. ¿Otro? ¿Critico? No, vale, 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 vale. Está muy bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Está muy bien. Cuando no querías un crítico. Ese momento en el que no quieres un crítico, ¿sabes? Tal cual. El que no lo quieres a favor. Ay, la super poción que se me olvida, tío. A favor, ¿sabes? Porque en contra de super poción. A ver, es la misma de antes. Creo, ¿no? Placaje, ¿no? O sea, muerte. Sí, tira con placaje. Ahí que va. ¡Buh! No ha prendido nada el Watchdog, tío. Rayo confuso. Lo digo de normal, tío. Pero sigue con placaje. Sí, sigue con placaje. Es increíble. Crítico ahora. Crítico ahora. WK. Muy útil. Y se viene Watchdog. Vale. Ahora lo mejor... Ahora lo mejor no hace represalia. ¿No hace represalia? No tú metes la dirección porque tampoco queremos que muera. No nos la jugamos. Ni de coña. ¿Represalia? No, malicioso. Qué asco da. Rayo confuso. Rayo confuso, malicioso. Me da igual. Hay que ver ese rayo. Eso es. Ambrosio, confía en ti. Intimídame este. Vámonos. Vámonos. Hay que ver. Y confuso. Se tiene que golpear. ¡Vamos! Bien. Perfecto. No se quita casi nada, pero bueno. Placaje. Ya no está confuso. ¡Joder! ¿En serio? Ya se le paró. Alconjonante. Vale. Placaje. Yo ahora mismo cambiaría en board. Pues hace falta intimidar. Bueno, no me hace falta intimidar. No hace falta realmente. Placaje. ¡Hipnosis! ¡Joder! Con la hipnosis. Ya empieza, tío. Ya empieza. Lo vas a matar de un empujón. Solo hay que rezar porque no te haga hipnosis en el turno. Eso es. No me haces. Se ha intimidado. Así que no debería haber mucho problema. Represania. Igual que antes. Bien. All right. Empujón. Hipnosis. Y lo fallas. ¡Bien! Havix evitando. Así me gusta. Así. Así estamos. ¡Para tu casa, guacho! Bien. Voy a guardar ahora mismo. Lo saben los astros. Lo saben los astros. Ahí está. W suba el 21. ¡Perfecto! ¡Qué rabia, tío! Strike 1, ¿eh? Strike 1. Esto es como el béisbol, tío. Tal cual. Nos llevamos. Represalia. Que esto sí se lo podemos enseñar al guacho. No sé cuánta potencia tiene el represalia de base. Es decir, sin el buff porque haya muerto un compañero. ¡Oh! ¡Ay! Que nos han robado el hueso. ¡Oh! Hay lío ahora. Sí. El team plasma. ¿Hay jaleíto? El team plasta. No sabía que había jaleíto en el museo. Vale, espérate. Zahori. ¿Asignar? Dale. Vale, y ahora le das a la iglega, creo. Ilega. ¿Qué es? Esto ahí. ¡Oh! ¡Oh! En la cafetería esa hay uno. ¡Ah! Mira, 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 loco. ¡No! Pero no, en la cafetería no. Mira, espera, espera. No salgas, no salgas. Hay un bug. Hay un bug. En esta cafetería que es bestial. A ver, escéamelo. Date la vuelta sin salir. ¿Así? Y cruza. ¿Lol? ¿Lol? ¿Se han olvidado el script de aquí? Hay un diálogo. ¿Qué cojones? Con Pitrenos vamos a usar repelente. Vamos a capturar en esta ruta. Tenemos leveleado al mono a nivel 14. De manera que a nivel 14 en adelante solo pueden salirnos Timbur, Tro o Timpole. Me gustaría que fuese otro Timbur, pero a Timpole tampoco le vamos a hacer ascos, ¿no? Porque al final es un buen poke. Así que... Porque le viene bien para... Vamos a darle, ¿no? Futuros. Que no salga Audino. Voy a ir con cuidado. Venga. ¿Dónde estás? Venga. ¡Vamos! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Primer Pokémon del Bosque Azulejo! ¡Timbur! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Joder! Está bien, está bien, está bien. Esto es lo que tiene que matar el escatecule de Iacon, amigos. Esto es lo que tiene que matar el escadrille de Iacon. Claro que sí. O sea... Vale, voy a intentar hacerle engüetazo. O si se captura es un Krugodal. A ver si lo paralizamos. Imagínate. ¡Oh! Crítico. Paralisis en turno 1, chaval. ¡Súper bola! ¡Vamos! ¡Captúrate, Timbur! No quiero líos. Que has hecho poco energía, me das miedo. Por favor, buena naturaleza. Uno. Dos. Tres. ¡Timbur atrapado! Y ahora, chicos... ¿Cabales, se viene naturaleza modesta? No. Sabes que no. ¡No me acuerdo! Por favor. ¿Quieres ponerle un mote? Sí, le vamos a poner un mote, por supuestísimo. El mote de este bicho se lo va a llamar... ...Yael Hernández. Que me ha dicho que le ponga... ¿Qué es esto? ...Joel. Se llama Yael, pero dice que le ponga... ¿Cuál es Modestia? ¡Joelito! Vale, por favor, Joel. Y además hay modestia. Aquí está. A ver. Datos. A ver qué sale. Por favor. Tres. Dos. Uno. Neutro. Bajo ataque especial, sube defensa especial. ¡Vales bien! ¡Bien! ¡Vales bien! Con potencia bruta. ¡Ojo! ¡Ojo! Potencia bruta. Está guay potencia bruta. No está mal. Tiene mucho ataque. Igual tiene buenos hips. Porque tiene mucho, mucho ataque. A nivel 14. Sin eps. Estaría bonito. Estaría bonito. Pero bueno, lo descubriremos en un futuro. Vale, pues ha estado guay, la verdad. Buena captura, chavales. Buenísima captura. Vale, compitrunos. Pues vamos a dejarlo por aquí. Hemos tenido suficiente por hoy. Que si gimnasio, que si captura de Timbur. Ha estado bastante guapo el capítulo. Y poquito más. Espero que apretéis... Espero que apretéis ese botón de like como si no hubiera un mañana. Que os esté gustando muchísimo la serie. Y nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon Blanco Turnilock. Javix, si quieres despedirte, hermano. Bueno, como anécdota, si quieres en un episodio de Rando, me metes a mí. Ya está. Tienes algo divertido de lo que es reírte. Entre Crash y todo, ha sido espectacular este capítulo. Qué movida, qué movidón. Qué locura, chicos. Pues nada, nos hemos llegado en Strike. Es lo que hay. Y poquito más. Os dejo por aquí. Apretad ese botón, eh. El like, el like. Que no se os olvide. Y ya está. Nos vemos en el próximo capítulo. Y ya está. Adiós. Chao. 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 Chao.